Y vuelan los zapatos, me trago el tiempo amargo que perdí, sentada en tu balcón. Y voy gritando y pido poder sentir alivio, pero llueve igual, llueve el corazón. Ay, yo quiero olvidar que perdí mi lado sincero, que cedí la libertad al creer que estaba en lo cierto. Ay, yo quiero olvidar el dolor que siento aquí dentro, ya no estás, vuelvo a recordar que soñé y ya no despierto. Y sigo caminando, mis ojos empañados me llevarán a ningún lugar. Y voy pateando piedras, buscando una respuesta a tu verdad. No es mi verdad. Ay, yo quisiera estar inmersa en alatama, hundir mis penas al andar. Ay, yo quiero olvidar que perdí mi lado sincero, que cedí la libertad al creer que estaba en lo cierto. Ay, yo quiero olvidar el dolor que siento aquí dentro, ya no estás, vuelvo a recordar que soñé y ya no despierto. Ay, yo quiero olvidar el dolor que soñé y ya no despierto. Ay, yo quiero olvidar el dolor que soñé. Y ya no despierto.